Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Pocas cosas han creado tanta polémica en los Estados Unidos los últimos meses, especialmente los de la campaña electoral y posteriores, como la relación de Trump, de Donald Trump y de Vladimir Putin, que es lo mismo que decir la relación entre Rusia y los Estados Unidos, es decir, las relaciones entre los dos países están muy perjudicadas desde hace tiempo y eso se percibe en los titulares de los periódicos, los editoriales y demás y parece ser que ha llegado a un punto clave, un punto de inflexión. La semana pasada Trump anunció que Putin le había enviado una carta, una carta personal a su nombre, con felicitación navideña incluida, en la que el presidente de Rusia le transmitía al presidente electo de los Estados Unidos su deseo de mejorar la relación entre los dos países. Bueno, hasta aquí hemos llegado, las cosas están muy mal y a ver si conseguimos arreglarnos ahora que llegas tú, que hay un pequeño cambio de aires en la Casa Blanca. Las relaciones están muy deterioradas, especialmente a cuenta de lo de Siria y sobre todo a cuenta de lo de Ucrania. Trump aseguró que estaba en sintonía con Putin, que estaba en lo cierto, que era correcto su diagnóstico y que en cuanto llegue a la Casa Blanca, su política respecto a Rusia discurrirá por el camino del entendimiento y de la cooperación. Eso ya fue, bueno, ya veremos lo que hace, pero por de pronto lo que dijo fue eso, todo muy bonito, todo muy navideño y lo único que nos queda saber a estas alturas es en qué se va a sustanciar eso. El hecho es que la idea de reconciliarse con Rusia y reenfocar la relación bilateral, pues le gustará a Trump probablemente, le gustará a Putin, que lo ha pedido, pero no gusta demasiado dentro del partido republicano. Tampoco gusta demasiado dentro del partido demócrata. Los demócratas andan metidos ahora en una batalla con los rusos a cuenta de, lo habréis leído por ahí, ha estado estos últimos días mucho en los periódicos y ha llegado incluso a España lo del hacking, esto que les habían, unos ciberataques que habían recibido desde Rusia, o mejor dicho, desde Rusia, pero ordenados por el gobierno ruso. Es una polémica que hay armada en Estados Unidos que trae, bueno, enlaza con la anterior, lo de las, la influencia o cómo habían interferido en campaña durante la campaña electoral, supuestamente para favorecer a Trump, pero vamos, esto ya creo que lo he comentado alguna vez en la contracrónica, es decir, que Rusia sale muchísimo, tanto en la televisión como en los periódicos de Estados Unidos de un tiempo a esta parte y ninguno de los dos partidos, o de gente de los dos partidos, la inteligencia del partido republicano y del partido demócrata son amigos de Rusia, no les gusta a lo más mínimo, es algo que se puede ver perfectamente, de hecho, recordad, no sé si los acordáis, que Romney ya, el candidato republicano a la Casa Blanca en el año 2012 ya echaba pestes de Rusia, recuerdo que era, decía que era poco menos que la mayor China en el zapato que tenía la política internacional y que por supuesto era lo más parecido a un eterno rival que tenía los Estados Unidos, ahí la cosa se quedó, como Romney no salió elegido presidente, sino Obama, Obama tampoco ha sido muy, no digo prorruso, ha sido más bien antirruso durante estos años, a los hechos me remito. El hecho es que si vamos a los hechos propiamente dichos, es decir, a lo que hay y salimos de la opinión o de lo que nos parezca a unos y otros y lo miramos un poco por encima, realmente Putin es un amigo o es un enemigo de los Estados Unidos, pues un amigo no es, pero tampoco es un enemigo, es decir, él no le debe gustar mucho a los Estados Unidos o no le gusta en general Occidente o los valores que inspiran, que inspiran a Occidente, no siente simpatía alguna por estos valores, digamos, liberales que inspiran a las naciones occidentales, en fin, pues libertad de prensa, jueces independientes, Estado de Derecho, en fin, mercados abiertos, lo que más o menos a grandes rasgos caracteriza a Occidente. Pues esto a Putin no le gusta, no le inventó nada porque no lo tiene en su propio país, sino pues habría hecho lo que hicieron los estonios o los letones o los lituanos o los mismos polacos, que ahora parece ser que los polacos pues están echando un poco hacia atrás, pero vamos, no ha occidentalizado Rusia y él lleva mucho tiempo en el poder, lleva desde finales del siglo XX, es decir, que Putin no es precisamente un recién llegado. Pero claro, si lo miramos desde otro punto de vista, lo que podemos constatar es que hay un montón de líderes por el mundo y de presidentes y de dictadores que no comulgan en absoluto, o no simpatizan, si preferimos ese verbo, con los valores occidentales. No les gusta nada la democracia, no les gusta nada la justicia independiente, no les gusta nada la libertad de prensa, ni la libertad de expresión, ni nada por el estilo. Se me ocurren un montón. Bueno, qué sé, el rey de Arabia Saudita o, no sé, el propio Erdogan, por ejemplo. Bueno, hay unas diferencias abismales entre uno y otro, como es lógico, pero que, así, en líneas generales no son. Ellos, por occidentales, por lo menos en su país. En una palabra, por resumirlo mucho, que no respeten los derechos humanos, en las puertas adentro, en Arabia o en Turquía o en Egipto, no significa, o no los convierte automáticamente en enemigos de Occidente. O no automáticamente, es decir, el rey de Arabia Saudita no quiere que su país se parezca a Inglaterra, o no quiere que se parezca a Estados Unidos, o no quiere que se parezca a España. Pero mantiene cierta sintonía, o bastante sintonía, con Estados Unidos, o con la OTAN, con los aliados occidentales, a los que considera, entre comillas, amigos, por lo menos para los asuntos de Oriente Medio. Otras veces sucede que sí, que hay países que no respetan en absoluto los derechos humanos, no sé, es el caso de Corea del Norte, o de Cuba, o de Venezuela, pero estos países no se llevan mal con Estados Unidos y con Occidente en general por no respetar los derechos humanos. Es decir, esa no es la razón. Yo es que, mira, no respeto esto, entonces, por lo tanto, me llevo mal. Es decir, se llevan mal con Occidente porque enervolan, constituyen en sí mismos una alternativa ideológica al propio Occidente. Este no es el caso de la Rusia actual, de ninguna manera. Es decir, la Rusia de Putin no es una alternativa ideológica, diferente, un nuevo mundo, un nuevo paradigma ideológico, cosa que sí fue la Unión Soviética durante sus 70 años de historia. Era una alternativa completa, que trataba de expandirse, además. Y, de hecho, lo hizo, y lo hizo muchísimo, entre el año 1917 y el año 1991, cuando aquello implosionó. La Unión Soviética empieza en un solo país, y en los años 80 había regímenes comunistas o prosoieticos en un tercio del planeta. Es decir, un tercio de la humanidad estaba gobernado por regímenes o por repúblicas populares. Toda la Unión Soviética, que era mucho más grande que la Rusia actual, del este de Europa, todo lo que estaba más allá del telón de acero, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, Hungría, Alemania del Este, la propia China, Cuba, Nicaragua, Nicaragua se une al bloque del Este en el año 1979, se va expandiendo, hasta que al final la cosa desaparece como desapareció a principios de los años 90. La Rusia actual, ideológicamente, hoy, la Rusia de hoy en día, del año 2016, ya casi 2017, porque estamos a 30 de diciembre, no es una heredera de la URSS, de la Unión Soviética, no lo es. Sé que alguna gente lo dice, quiere refundar el Imperio Rojo y tal, no, yo no lo creo. Si hay algo de lo que se siente heredero Putin, no es de la URSS, sino de, o en todo caso, de la Rusia de los zares, eso sí es más creíble. Sé que va a volver a traer al zar, no, pues no lo creo, que vaya a colocar la corona de nuevo a los Romanov, no, 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 no va por ahí, no va por la cosa figurativa, sino que se siente espiritualmente heredero, pues, del Imperio Ruso. Y esa Rusia, la Rusia de los zares, no tuvo litigios con Occidente, en su momento, ninguno. De hecho, la Triple Entente, que fue uno de los bandos en la Primera Guerra Mundial, la constituían Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso, que arrastraban unos pactos cruzados entre ellos, unas alianzas cruzadas, desde finales del siglo XIX, principios del XX. Así que no era un fin, los zares Nicolás II no eran anti-británicos. Luego, por dentro, el país era lo más parecido a una dictadura. Desde luego, o no era propiamente ya en el año XVII, en el año XIV, una monarquía absoluta del todo, pero era lo más parecido que había en Europa, lo más similar. Es decir, que Nicolás II fuese amigo de Inglaterra o de Francia, no significaba que dentro, de puertas adentro, mantuviese un régimen que nada tenía que ver con la República Francesa de la época o con el Reino Unido de la época. A ver si me explico. Putin es heredero de esa filosofía. Es básicamente, si ya trayéndonoslo al siglo XXI, es básicamente un nacionalista ruso. Un nacionalista ruso con todas las taras de los nacionalistas y todas las taras de los políticos rusos. No sé si me entendéis. Es decir, un patriotismo como de ópera, de ópera de Alexander Brodín, por ejemplo, de El Príncipe Igor, una cosa así. Pues todo trufado de corrupción a mansalva, amigotes, injusticias de todo tipo, periodistas que o amanecen asesinados o desaparecen, espías. En fin, lo que podría ser una autocracia o una democracia tremendamente imperfecta. Es decir, en Rusia no es ni de lejos la Rusia actual lo que fue la cárcel que era la Unión Soviética. En Rusia hoy puedes más o menos opinar, bueno, enfrentando bastantes riesgos, muchos más que, por ejemplo, en los Estados Unidos o que en Alemania, pero puedes opinar, puedes montarte una empresa, puedes irte del país, por supuesto. De hecho, el Europa Occidental está lleno de rusos. Yo conozco a dos o tres, personalmente, que se vinieron a España y que ya se han echado raíces aquí, cosa que no sucedía, por ejemplo, en tiempos de Stalin, por supuesto, de Brezhnev o de Khrushchev. No existía ni había ninguna posibilidad. Los rusos nada más los veíamos en las películas, exclusivamente, en la época de la Guerra Fría. Y no creo que Putin quiera volver a eso. Sí, lo suyo es esto, una especie de recreación, siglo y medio, siglo y pico después, del Imperio de los Zares. Así es, por lo menos, como lo veo yo. Desde su peculiar punto de vista, desde el peculiar punto de vista de Vladimir Putin, quiero decir, y en sí, del gobierno ruso o de lo que es ahora mismo la política rusa, no solo es Putin, sino también los partidos a un lado y al otro, Rusia es una potencia, una potencia de primer orden. No muy diferente a lo que fue la URSS en su... Bueno, son conscientes y Putin muchas veces se queja de que fue una gran tragedia el fin de la URSS, que se podría haber hecho de otra manera y tal y cual. Pero vamos, consideran que Rusia sigue siendo un país muy grande, muy poblado, muy importante, con grandes reservas de todo y es una potencia con la que hay que contar. O sea, es su visión de la jugada. Y como tal, como potencia, quiere su propia área de influencia. Simplemente un área de influencia que se le respete. Claro, el problema de que el área natural de influencia, de esa hipotética potencia, que en cierto modo es una potencia, probablemente no es tan fuerte ni tan importante como la quiera ver Putin o los propios políticos rusos, pero sí lo es. La potencia sigue siendo un país con muchos millones de habitantes, extraordinariamente grande, y, bueno, que va desde el Golfo de Finlandia, desde el Mar Báltico hasta el Océano Pacífico, desde el Océano Oértico hasta las estepas del centro de Asia, o hasta el Mar Negro. Entonces, el problema es que ese área de influencia al que le correspondería, su hinterland, pues ha quedado bastante recortado con la expansión de la OTAN, una expansión que ha tenido lugar hacia el este, los últimos 20 años. Bueno, lo comentaba en una contra hace unos días, que caray, que lo han puesto en las mismas fronteras, que Polonia está pegada, ya no hace frontera, porque, bueno, sí hace frontera por la zona de Kaliningrado, pero, vamos, no con la Rusia principal, estaba violó Rusia entre medias, pero las repúblicas bálticas sí que hacen frontera con Rusia, también la hace Eslovaquia, por ejemplo. No, Eslovaquia hace frontera con Ucrania. La Unión Soviética ya va a estar ahí. Pero bueno, que lo han puesto en las mismas... Ha llegado la OTAN a sus mismas fronteras. Luego han visto como ciertas revoluciones pro-occidentales, aquellas revoluciones de colores, no sé si os acordaréis, la Revolución Naranja y tal, pues en Ucrania o en la propia Georgia, pues desgastaban su imagen y su posición en el lugar, en lo que ellos consideran que era su zona. Bueno, sé mismamente el desmembramiento de Serbia hace unos años, cuando Kosovo se reconoció internacionalmente la existencia de Kosovo. Esto fue 2008, hace ya casi 10 años. Es decir, resumiendo, la política rusa percibe a los occidentales, pues esencialmente, es decir, a europeos y a norteamericanos, como unos entrometidos que tienen un comportamiento abiertamente hostil hacia ellos. Sí, que no son amigables. Sí, es como se percibe allí. Y a poco que uno, en Memri, por ejemplo, que no solo se encarga de cosas relacionadas a Oriente Medio, sino también a Rusia, se puede ver, se puede ver las viñetas humorísticas, las caricaturas de los periódicos, titulares, algunos programas de televisión que sacan subtitulados en inglés, y se puede percibir bien. Así es como se nos ve o como se ve a los gobiernos de Occidente, en concreto, pues, Estados Unidos, la Unión Europea. Claro, si nos venimos aquí, bueno, no hace falta que os lo diga, porque estamos aquí, pero ¿cómo se ve? En cambio, a Occidente, pues, en Occidente, en la propia España, o en Bélgica, o en Estados Unidos, o en Francia, a Rusia se la percibe de otro modo. Se la percibe algo así como, digamos, una Polonia, bastante más grande, pero, en esencia, algo parecido a Polonia, país del Este, que se niega a integrarse en Occidente, es decir, a convertirse en un país normal, a una respuesta muy renuente, a integrarse dentro del orden natural del siglo XXI, dentro de los países civilizados, y que, por lo tanto, precisamente por esto, pues, es una amenaza directa. Claro, aquí la pregunta que habría que hacerse, una pregunta que, pues, que es muy pertinente, es realmente, es una pregunta que ya me he hecho en alguna otra Contragrónica, si mal no recordáis, es realmente Rusia una amenaza. Una amenaza es decir que si hay que tener miedo, como algunos dicen, no, es que ya lo de los rusos, esto va peor, se van a poner a invadir países, y al final, pues, la cosa se terminará complicando tanto, nos tendremos que ir a una guerra, yo he llegado a leer todo tipo de disparates, algunos más y otros menos disparatados, pero, pues, cosa, bueno, esto ya, esto, esto es seguro, antes de 2020. Pues yo personalmente creo, bueno, personalmente no, es un hecho, que militarmente, no, no es una amenaza. Ya lo comentaba en la Contragrónica que hablaba de la OTAN y tal, pues, que no lo es, los números no aguantan. No es, militarmente por lo menos para Estados Unidos, o mejor dicho, para la OTAN, no lo es de ninguna manera. Si lo es, en cambio, para países vecinos, son más pequeños y son más débiles, como es el caso, por ejemplo, de Ucrania. Ahí sí que los ucranianos, pues, poco han tenido, poco han podido oponer frente, es el caso de la anexión de Ucrania, de Ucrania de Crimea, más lejos, ¿no? Claro que aquí podríamos hacer un inciso y decir, sí, claro, Ucrania es menor, es más débil, expresa fácil, ¿no?, para Rusia, pero también son menores, son de hecho muchísimo menores, pues, las repúblicas bálticas. Sí, es cierto, pero es que las repúblicas bálticas están las tres en la OTAN. Es decir, están protegidas por el artículo 5 de la OTAN. Con invocarlo les bastaría. Es decir, que prevé el auxilio mutuo, auxilio mutuo militar, quiero decir, entre los distintos miembros. No es el caso de Ucrania. Ucrania había hecho alguna intención de entrar y muchos analistas coinciden en eso. Fue ese el punto clave, el turning point en las relaciones entre Occidente y Rusia. Pero bueno, ya hasta aquí se quieren meter más. Ucrania ya es un país mucho más grande, muy poblado. Es decir, en el caso improbable, por no decir prácticamente imposible, de que Putin dijese, vamos a invadir, qué sé yo, en Letonia. Letonia es un país muy pequeñito, un país del tamaño, bueno, más pequeño de hecho que Castilla-La Mancha, que tiene dos millones de habitantes o por ahí. Pero pues lo invadirían dos mañanas, que digo, en una mañana quizá. Pero claro, entonces automáticamente, a poco que el gobierno en Riga, el gobierno letón ya ha derrotado en Riga, o ya en el exilio invocase el artículo 5, pues Putin tendría que vérselas con la OTAN. No con una parte minúscula de la OTAN, pero tendría que vérselas con una flota tremenda en el propio Mar Báltico, con otra en el Mediterráneo. Turquía está en la OTAN, no lo olvidemos. Es decir, Turquía estaría obligada por el tratado que ellos han firmado a ayudar a Letonia. Bueno, en fin. Eso da de entrada. Podría suceder que la OTAN dijese que no, o dijese, bueno, vamos a apostar por el diálogo, o deciese traicionar a Letonia. Letonia, como digo Estonia, o como digo Lituania. Podría suceder también, o lo eliminemos, o será la primera vez. Mira cómo traicionaron a Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en ese caso, caso de que la OTAN no interviniese, o no reaccionase, o buscase algún tipo acuerdo diplomático, o algo así, pues lo que se encontraría en los rusos es muchísima resistencia interna, porque la cantidad de rusos en Letonia es pequeña. Es decir, de gente pro-rusa es muy pequeña, no es lo de Ucrania. O sea, había gran cantidad de gente que lo era y lo era y lo sigue siendo. Y luego se encontraría hecho un paria internacional, sanciones económicas a go-go, resoluciones de la ONU, etcétera. Yo creo que ni China le apoyaría. Es decir, que Putin nos puede parecer que está loco, pero es que no lo está. Pero parece que no es que está loco cuando vemos esas fotografías suyas cabalgando por Siberia sin camiseta, pero no lo está. Esas fotografías son para el circuito interno y luego aquí nos morimos de la risa con ellas, pero allí se ve que es aquello gusta, del macho alfa ruso. Luego el problema está en Ucrania y en Siria. El problema donde se rompe la hoja está en Ucrania y en Siria. Bueno, respecto a Siria, en fin, siempre fue un aliado de la URSS, lo fue tradicionalmente, era de hecho el aliado en Oriente Medio y Putin quiere que siga siéndolo, lo cual no es nada reprochable. Esto fue nuestro aliado en una zona, en una zona que por lo demás está plagada de aliados de la OTAN, Israel, la propia Arabia Saudita, tal, la propia Turquía que es vecina de, no es que sea aliado, es que es de la misma OTAN. También tenemos derecho, somos una potencia, caramba. Y respecto a Ucrania, pues la cosa se complica más porque, bueno, está más cercana y porque más el país está dividido, dividido en dos partes irreconciliables, hay una parte de la población que es prorrusa y otra que no lo es. Simple, se ve muy bien sobre el mapa. La cuenca del Donbass, porque zonas enteras que son, o son directas, no hay a prorrusos, son directas entre rusos como pasó en Crimea cuando se anexionó que se celebró un referéndum y el referéndum salió que sí. Bien, pues es aquí donde Occidente tiene el problema. Es decir, tiene que elegir entre idealismo y realismo. Pero apoya a los ucranianos pro-occidentales como ha estado haciendo hasta ahora o los abandona y deja que Rusia haga a su antojo. Y ya está, y no hay más. Esta es toda la historia, todo se resume en eso. No hace falta que le demos muchas más vueltas. Esta historia estará dentro de unos días, a finales del mes que viene, pues estará encima de la mesa de Donald Trump. Y él, y no otra persona, tendrá que decidir qué es lo que hace. Llega la gozadera, llega la podenoticia. Una noticia para todas y todos. la noticia democrática, la noticia inclusiva. Para la gente que quiere el cambio, la podenoticia. Desde el núcleo irradiador a tus oídos y oídas. Me pasa David, David Uso, entiendo que es de Castellón, una historia que yo no sé muy bien cómo clasificar si de podenoticia, de ping-pong propuesta o de noticia mierda, porque es que cabría en cualquiera de las tres categorías. Al final, bueno, pues he decidido meteros la cabecera de la podenoticia porque creo que es una podenoticia después de leérmela bien. La historia, si ya os he dicho Castellón, alguna la conoceréis porque ayer tuvo algo de recorrido en las redes sociales. La historia es lo que sigue. Esta es una noticia del mundo, esta extraída de ahí, que es el vínculo que me ha pasado David a través de Twitter. Bueno, dice lo siguiente, el Ayuntamiento de Castellón denuncia a los Simpsons. Ya de entrada el título es bueno porque te invita automáticamente a pinchar y a leerlo. Bueno, pues al parecer os cuento un poco por si no la conocíais. El Ayuntamiento de Castellón, de Castellón de la Plana, en la Comunidad Valenciana, ha lanzado un calendario para 2017 en el que denuncia los estereotipos que la ficción televisiva contribuye a consolidar gracias a contenidos y personajes que muestran un papel femenino sumiso y supeditado a la figura del marido y padre de los niños, como la serie animada de Simpsons, en la que el calendario focaliza la atención. Bueno, bajo el lema no continúes jugando a los Simpsons está la igualdad en juego. Esto lo ha montado la vicealcaldesa y concejala de igualdad de oportunidades, tal cual SIC. Se llama Ali Brancal, esta mujer es de compromiso. Esa es la razón por la que lo he metido en la categoría Poder Noticia, pero ya sabía yo que estaba metido en Podemos de una manera u otra. Es decir, esto, he ido a mirar quién gobierna en Castellón y en Castellón gobierna el PSOE, pero gobierna en un pacto de sus de progreso el que se metió en Compromís en las elecciones del año pasado y Castelló en Moviment, que eran los podemitas oficiales de allí, pues creo que le apoyaron pero no se metieron en el gobierno. Bueno, pues la Ali Brancal, que es la que la concejala del ramo, es la que ha sacado esta historia. Bueno, al parecerles parece muy mal la serie de los Simpsons, que es yo creo que de las mejores series de dibujos animados que se ha hecho en toda la historia. A mí me encanta, me veo muchísimos años viéndola, pues es de los años 90, porque es una de las series más longevas es ocurrente, es ingeniosa, es entretenida, te ríes mucho con ella. A mí me encanta, la verdad, de hecho en tiempos hasta me compraba DVDs contemporáneas, que son tantas que al final pues casi necesita uno una estantería especial solo para guardarlas. Me ha sorprendido porque curiosamente si hay algún tipo de sexismo en esa serie es un sexismo favorable a las mujeres, ya que de la familia Simpson está formada por cinco miembros, está el bebé, pero luego los, digamos, de los miembros de los cinco miembros cuatro tienen guión. Son el padre que es Homer Simpson, la madre que se llama Marsh y después Lisa, la hermana y Bart, el protagonista oficioso de la serie que es niño. Bueno, pues los que salen mejor y las que salen mejor para las horas mujeres abiertamente. En fin, Lisa es una empollona, una chica aplicada, muy responsable, estudiosa. Marsh por su parte es inteligente, es sensata, tiene la cabeza siempre en su sitio, aquella familia existe gracias a ella y porque es está donde tiene que estar, es a la vez una mujer cariñosa que tiene todo, es digamos que es una mujer perfecta, la típica mujer con la que cualquiera le gustaría casarse, tiene algún defecto esta mujer. Y en cambio Homer Simpson, en fin, no hace falta que os diga nada, es el retrato casi perfecto de un zangolotino, no es mala persona porque ninguno en la serie es mala persona, ni siquiera los malos, pero es un zangolotino, un ceporro. Y respecto a Bart, pues bueno, es mal estudiante, no va a clase, está siempre liándola, te es simpático, eso sí, pero vamos, que si existe desigualdad respecto al trato de los distintos géneros, digo ya distintos porque sabéis que se han sacado géneros por, vamos, de debajo de las piedras, bueno, pues entre los dos principales por lo menos, creo que los hombres salimos peor parados, por lo menos en esta serie, no sé en otras, así que por eso me llama la atención, pero bueno, como tenían que, sacar algo para, bueno, pues para justificar todas estas cosas, la cantidad de dinero que se está gastando, no solo en España, se está gastando en Estados Unidos y creo que en todos los países que se está gastando en estas cosas de género, pues al final se terminan, se terminan un poco gastando a tontas y a locas y terminan forzando el, forzando los mensajes como es este caso, ¿no? Es decir, en palabras de Ali Brancal, la concejala, pues ha dicho que en el caso de los Simpson podemos ver como el marido es quien trabaja fuera de casa y entre otros tiene comportamientos agresivos hacia su hijo mientras la madre, Marge, es una madre casa abnegada que vive una vida basada en el cuidado de los demás que no le satisface. Bueno, eso es la interpretación, la crítica, digamos, de Ali Brancal, pues trabaja fuera de casa porque, bueno, cuando esta serie es del año 1990, creo que fue cuando se emitió el primer, no tenía nada de raro, cualquier americano o cualquier español lo entendía a la perfección, bueno, pues una familia típica americana en la que el marido trabaja en una central nuclear y la madre pues tiene tres hijos y uno de ellos es un bebé y se queda en casa, nada extraño, hay millones de familias así y no pasa nada, luego que Marge está insatisfecha, pues no lo sé, dependerá del capítulo, ¿no? un ceporro, pero de ahí a que no quiera a su marido yo creo que queda claro, es una serie cómica, no lo olvidemos, pero bueno, pues nada, en estas cosas están, te agradezco David que me lo hayas enviado y que lo hayas compartido con todos nosotros, en fin, no sé, podéis buscarlo en el mundo porque están más sitios y le podéis echar un vistazo, de cualquier manera quiero ver el calendario, es decir, quiero saber cómo es y a ver exactamente lo que dice porque me he tenido que quedar con la noticia, pues nada, queridos amigos, ya termino por hoy y me despido de vosotros hasta mañana.